Hola amigos de YouTube, yo soy Brian David y en esta ocasión les traigo un video diferente en un lugar especial. Hoy nos encontramos en la provincia de Santiago Rodríguez, en República Dominicana. Específicamente en el municipio de San Ignacio de Sabaneta. El nombre de Santiago Rodríguez entró en vigencia en 1950. Fue nombrada por el general Santiago Rodríguez, quien residía aquí en Sabaneta. La provincia de Santiago Rodríguez cuenta con tres municipios, Monción, Villa de los Almácidos y San Ignacio de Sabaneta. Don Juan Rosado ha hecho grandes aportes. Uno de ellos es la Escuela de Música, que lleva su mismo nombre. Yanina Rosado, Pepita la Grande, Leo Pimentel, entre otros. Detrás de mí se encuentra la gobernación de San Ignacio de Sabaneta. Detrás de mí se encuentra la glorieta dedicada al profesor Don Juan Rosado. Esta escultura contiene algunos de los elementos que representan a esta provincia. Por ejemplo, la música, la ganadería y la Virgen de las Mercedes. Esta escultura que vemos aquí fue creada por Dionisio Peralta en diciembre del 2004. A mis espaldas tenemos aquí la Alcaldía de Sabaneta. San Diego Rodríguez cuenta con lindos cantos. Aquí estamos hablando de ellos. Aquí podemos ver vacas, por ahí algunos pavos y mucha vegetación. Bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Y si te gustó no olvides darle un me gusta, activar la campanita y suscribirte a mi canal. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.